Aquí ya estamos con Angélica Arpuelo. ¿Cómo estás? Qué gusto, qué placer tenerte acá. Y lo que vamos a hacer es tecar terapia, un concepto quizás nuevo para algunas, para muchas de nosotros, que es lo que hace que reduce el rollito típico que tenemos al lado y la flacidez, además de eliminar la grasa. ¿Estoy perdida o vamos bien? No, está súper bien, estamos súper bien. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es brindarle a nuestras pacientes belleza natural. Este equipo se diferencia de los más conocidos, radiofrecuencia, los otros equipos, porque este moldeo es del músculo. Así que como moldeado es del músculo, te va a dar la forma que tú quieres. Por lo menos nuestra modelo, Valeria, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dándole forma al músculo que está aquí en la reja costal, que nos gusta, que se vean las costillas. Ya, y esto que estamos viendo acá, donde le pasa la máquina a nuestro amigo Tomás, nuestro kinesiólogo con tanto ahínco, ahí dale, dale. ¿Se lo está pasando al músculo o a la grasita o al rollito? Lo que está es estimulando el músculo y está movilizando grasa. Entonces está haciendo dos cosas al mismo tiempo, para las personas que retienen líquido, fantástico. ¿Y cuál es la tecnología que marca la diferencia con la radiofrecuencia y la carboxiterapia y ese estilo de cosas? Son completamente diferentes. La tecnología TECAR lo que hace es atravesar los tejidos, llegan piel, grasa, músculo y tensar el músculo. Es completamente diferente. De afuera hacia adentro, elimina la grasa, desinflama también. Exactamente. Y da la forma que tú deseas tener. Y da la oportunidad de que no tengas un evento quirúrgico, aunque también tenemos pacientes que se han hecho cirugía, pero que quieren moldear y quieren tener un poco más de gamatismo, no solamente en cintura, en glúteos. Y para las mujeres de posparto es el tratamiento ideal. Ah, perfecto. Porque no va a intervenir con el posparto y la lactancia no va a tener ningún problema. Y la grasa, ¿a dónde se va? ¿Se elimina? La grasa se va movilizando y se elimina por vía renal. No hay ninguna complicación. Te lo digo es que es tan seguro que la lactancia no va a tener ningún problema. Ah, maravilloso, espectacular. Oye, ¿nos pueden pasar un micrófono? Ay, mi querido, muchas gracias. Yo que le quiero preguntar a la paciente. Hola amiga, ¿cómo estás? ¿Estás despierta? Sí. ¿Bien? ¿Esto que te están haciendo aquí, Tomás, te duele? ¿Es calientito? Es calientito y en este caso hace mucho frío, entonces es bien agradable. Ah, ya. ¿Y qué sientes aparte del calorcito? Solo calor. Y mucho sueño. Y mucho sueño cuando uno le da muchos masajitos. Estupendo. Eso es bueno saberlo. Hay gente que le tiene... Yo, por ejemplo, que he acudido a algunos para hacerme estos tratamientos, uno siempre por probar, me da miedo la corriente, ponte tú. Esa sensación con los electrodos que te ponen a veces para este tipo de tratamiento, me da terror la corriente. Hay otra gente que le tiene terror al calor, esa sensación de que te puedes quemar, claro. ¿Cuál es la diferencia? Es un equipo muy seguro. Como el equipo alcanza a pasar músculo, llega a la parte visceral. Es decir, nos llegan pacientes con dolor pélvico, por el ciclo, con los irritables. Se van súper aliviadas a la casa. Entonces estamos haciendo varias estrategias terapéuticas. No solamente se está haciendo la parte estética, sino también se maneja la parte funcional. Doctora, ¿y cuál es el gran valor diferencial que tiene la ticarterapia? Lo que estamos haciendo ahora, a diferencia de los drenajes, por ejemplo, de los masajes, que también se supone que son masajes reductivos al final. Ok, hay que separar muy bien los conceptos. Un drenaje moviliza agua. Aquí estamos movilizando agua, estamos movilizando grasa y al mismo tiempo le estamos dando tono al músculo. Eso no lo puede hacer una mano. Es un evento bioquímico que no puede ejecutar una mano. Solamente lo puede ejecutar un equipo. Esa es la gran diferencia. Esa es tecnología europea. Nosotros tenemos equipos españoles, tenemos equipos franceses. Somos los únicos en Chile que tenemos este equipo. Y cuál es el elemento diferencial que la paciente va viendo resultados sesión a sesión. Lo que hicimos ahora fue ahora, detrás de cámara. No más que eso. Y fue una sola sesión. En promedio van a ser 8 a 12 sesiones, depende del paciente. Y se trabaja no solamente en esta zona, sino también en glúteos, que es de lo que más le gustan a nuestras pacientes. Sí, pues de las mayores necesidades que tenemos. ¿Y cuántos centímetros podríamos reducir en una sesión completa? O en las 8 sesiones completas. Nosotros tomamos una ecotomografía para saber la realidad de cada paciente. Porque hay pacientes que necesitan 4 centímetros y están súper bien. Otros necesitan 8. Entonces, un promedio estándar no lo podemos dar porque hacemos una ecotomografía antes de empezar. Entonces, nuestro objetivo es tener herramientas científicas para dar un resultado muy, pero muy confiable. Y lo mejor, que tú sales de las sesiones, ¡guau! Como con un regaloneo. Sí, pues claro. Uy, es súper agradable la sensación. Yo me la realizo y, en verdad, tú no quieres que acabe. Esto suena cuando se acabe la sesión. Estas manos maravillosas de Tomás, que caricia. ¿Será el quinesiólogo o será la TECAR terapia? Me pregunto yo. Exactamente. Previo a esto, ¿se necesita alguna preparación, algo, tomar mucha agua, por ejemplo? ¿Se recomienda para esto? Nosotros lo recomendamos a los pacientes, que vayan bien hidratados, pero no tiene ninguna contraindicación. O sea, por ejemplo, tú vas a la hora de mediodía, estás trabajando, sin ningún problema. Sales de acá, te vas para tu casa, sin ningún problema. La única es una prehidratación. Doctora, nos decías que las zonas más importantes donde se trabaja son la cintura y ¿cuál más? Estamos hablando de abdomen, espalda, glúteos. Son las zonas en donde uno ve unos resultados importantes. También se hacen cara. Ah, mira. ¿Cómo para reducir que la agrapada? Exactamente. Y para voluminizar un poco los pómulos. ¡Ay, qué buena esa! ¿Y en una misma sesión se abarcan las tres zonas o es una sesión por zona? Una sesión, media hora, una zona. Hay pacientes que van una hora y media y se hacen tres zonas. Perfecto. Entonces, por ejemplo, cuando vemos novias, nosotros hacemos novias en cuatro semanas. Tenemos un programa de novias en cuatro semanas. Y en cuatro semanas tenemos listas las novias para llevarlas al altar con el vestido quedándole súper gigante. Con una luna de miel fantástica y todo el vestido quedándole. Claro, con una o dos tallas menos quizás. ¿Cómo hacemos para mantenernos igual que el día que nos casamos? Esa es la pregunta en el tiempo. Es que después se hacen sesiones de mantenimiento, una al mes, cada dos meses. Es un equipo tan seguro que no te va a dar un efecto rebote. Pero la garantía de los resultados es en cuánto tiempo mínimo. Estamos hablando en cuánto tiempo mínimo en cuatro semanas, considerando que hacemos dos a tres sesiones por semana. Y en un tiempo máximo depende de lo que el paciente lo quiera administrar, dos sesiones por semana. Y entendiendo que esta terapia elimina grasa o la remueve, ¿no es cierto? Y la celulitis también son unos pequeños cristalitos. Eso no tiene nada que ver con celulitis. No se podría hacer en las piernas, por ejemplo. Fantástico, fantástico para celulitis. Hay que tener en cuenta que la celulitis es intrínseco a toda mujer. No hay mujer que no tenga celulitis porque la celulitis es un evento asociado a las hormonas. Algunas la tienen más desarrollada que otras quizás, ¿o no? Sí. Les voy a contar una historia súper importante. La celulitis es la razón por la que tú, tú, tú estamos vivas. Porque la celulitis es ese cojín de agua que llega cuando tenemos el ciclo y nos ayuda a mantenernos vivas por esa pérdida de sangre. Así que todas las mujeres las vamos a tener. Pero con el equipo, ¿qué es lo que pasa? Que el efecto visual no va a aparecer. En nuestro Instagram, me dicen, pueden encontrar fotos de celulitis, pueden encontrar fotos de abdomen, pueden encontrar antes y después de postparto, pueden encontrar muchísimas cosas. Y también hay conceptos de belleza más natural. Estupendo. Veamos cómo quedó entonces. Veamos cómo quedó. A ver, a ver, a ver. Tenemos una fotografía del antes, porque le hicimos una fotografía a nuestra modelo para ver, para comparar entonces. No cuesta nada, ya habíamos trabajado. Ah, ya habían trabajado en la zona. Pero si quieres podemos verla a ella de pie. Estupendo. Mi querida amiga, luego de esta sesión maravillosa, ponte un poquitito así. Y ahora vamos a comparar el lado derecho con el lado... Ah, no, pero ¿sabes qué? Se ve la diferencia. Pongamos la de espalda a la cámara 2. Pongámosla de espalda a la cámara 2. Allí, allí, allí. Y ciertamente, el lado que no está trabajado se le ve más voluminoso, ¿verdad? Exactamente. Sí. Lo podemos, nosotras ver aquí como en vivo, mira, sin medición. Es que es que necesitamos elementos técnicos para que ustedes se den cuenta que hay un cambio importante. Teca terapia se llama esta técnica. Ángela Orjuela, nuestra doctora invitada del día de hoy, te queremos agradecer. Oye, un tremendo aplauso para esta maravilla llamada de carterapia. Agradecemos su presencia, también a quienes se lo votó más y también a la modelo preciosa. Ahora, ¿qué? ¿A qué nos vamos a irle a mí?